Música Yo antes también, cuando mis padres estaban en una iglesia tradicional, pues ellos me indicaron sobre la Biblia, que era algo mejor y entonces así me empezó a marcar pues lo que es el alcohol, entonces yo quise cambiar. Música Desde mucho tiempo yo he querido buscar a Dios, no necesariamente por alguna cosa, sino que, o sea, encontrarme más con Dios. Música Estaba escuchando pues otro tipo de radio, entonces yo escuché donde esta radio, y me quedé ahí en la radio, Nuevo Tiempo, en donde daban unos programas tan bonitos, inclusive porque yo sea trabajo desde, desde la, ya me levanto yo a las 3 de la mañana, a las 4 ya me voy, y allá en mi trabajo todo el día estoy con la radio Nuevo Tiempo, me encanta. Música Ella le gustaba antes mucho salir, se dedicaba a beber, pero no era en exceso, pero prácticamente eso era algo malo, ¿no? Veía que, o sea, ella disfrutaba salir a fiestas, salir y dedicarse a otras cosas que no eran tan positivas. Hubo un momento donde mi mami visitamos a mis abuelos y ellos le empezaron a hablar sobre la palabra de Dios. Entonces eso fue como que a mi mami le impactó demasiado, fue como que ella se dio cuenta de que no estaba realizando cosas positivas, ¿ya? Entonces ella fue como que reaccionó y decidió buscar una forma de acercarse más a Dios. En esto ella escuchaba la radio en su trabajo, ella se dedicaba a escuchar música y por cosas del destino terminó escuchando Nuevo Tiempo. Ella, al ver que, al, al ver que ella escuchaba, al saber que ella me conversaba sobre eso, veía que ella sentía una gran alegría, un gran énfasis. Ella me conversaba de los temas que tocaban en la radio, hablar con Dios, todo sobre, o sea, vi que a ella le llegaba la palabra a través de la radio. Entonces vi, ahí fue como que empecé a darme cuenta de que mi mami estaba renovándose de manera positiva, ¿sí? Ella era como que se sentía más alegre, antes de eso igual ella era como que desconocía, no sabía qué hacer con su vida, no sabía cómo acercarse a Dios. Ahora es como una guía gracias a la radio, ella ha cambiado, ha dejado de beber, ahora es como que se dedica más a la lectura de la Biblia. Bueno, en este proceso, o sea, sí, de, de querer, o sea, de, de dejar todo esto de aquí, o sea, también he, he visto, o sea, que mis, mis hijos, he orado, oro ahora. Oro mucho, porque yo quiero, como prometo, como hablan, como dicen, la palabra de Dios que vamos a vivir eternamente y quiero vivir con ellos. En mi familia, inclusive hasta, hasta para mí, me ha llegado, o sea, me ha, me ha, me ha dado de manera positiva, porque como veo que mi mami se siente alegre, se siente feliz, entonces es como que a mí también me llena el corazón y me, y me ayuda a también formar, a querer formar parte tanto de ella y con la palabra de Dios, asociarnos. Con mi familia, igual, el clima es demasiado, más, 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 más relajado, antes había tensión, no había fluidez de, de, de conversar sobre estos temas, si hablábamos era, o sea, poco en vano, por decirlo así, en cambio ahora es como que más natural, podemos, eh, conversar, sociabilizar, más tranquilamente gracias a eso. La radio Nuevo Tiempo me encanta, ya le digo que desde que empecé a escucharla, no la dejo, para nada, todo el, todo el día que estoy en mi trabajo hasta las dos, de ahí ya me vengo a la casa, cuando me, un radiosito aquí, me lo pongo y, y escucho Nuevo Tiempo. Antes no me sentía feliz, antes era mi vida sin, como poder decir, sin rumbo, podría decir, ahora me siento feliz, feliz, tranquila, con la radio Nuevo Tiempo, que es mi compañera, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues.